Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. El amigo de Harris, mientras recogía el periódico que el otro había arrojado hacia él de mala manera, sonrió y le deseó al vendedor un buen fin de semana. Cuando los dos amigos reemprendieron el camino, el columnista le preguntó, ¿Te tratas siempre con tanta descortesía? Sí, por desgracia, respondió. ¿Y vos siempre te mostrás igual de amable? Sí, así es, dijo. ¿Y por qué sos tan amable con él cuando él es tan antipático con vos? A lo que el hombre respondió, Porque no quiero que sea él quien decida cómo debo actuar yo. Mirá vos. En el camino de la vida respondemos a un llamado que nos guía hacia la verdad y el bien. En la medida en que actuemos virtuosamente, iremos creciendo. Lo importante es tener siempre una postura correcta y no dejarnos conducir por los sentimientos negativos que brotan cuando estamos delante de una persona agresiva que no respeta a los demás. Si reaccionamos con enojo al ser maltratados, surge una defensa que consiste en conceder al otro el poder de tomar decisiones, lo que nos impide usar la fuerza de la voluntad y de la inteligencia. Las adversidades nos ofrecen la posibilidad de fortalecernos en la libertad interior y no convertirnos en esclavos del mal carácter. Decidirnos a ser auténticos discípulos de Jesús nos ayudará a seguir lo que él nos indica, que es amar siempre por sobre todas las cosas. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás. Gracias. 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 Gracias.